Yo te robo, 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 ey Si te tiras yo te cojo, 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 ey A las seis yo te recojo, los aros me combinan con los zorros Yo quiero comerte mami, me levanto Y si no tienes donde dormir, en mi cuarto te alo Pa' conseguir to' lo que tú tienes, mami, tú te ha jodido Y cuando subas tu foto en Calvin, que no se haga el dolío Pa' dormir mal contigo, prefieres morirse frío Pa' saltar sin cosas, prefieres saltar al vacío Déjala vivir, que hasta su teclado tiene espacio No le des hora de volver, tú no eres un Casio Bienvenidos al, al bloque, cerebro Dímelo a Blow, John Aldibert, Jorrique Music Yeah, 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 yeah Que pasa, que pasa Que lo que le pasa Que cuando se pone triste Un teteo se le pasa Allá va con su culota Cuando sale hay un bobo ¡Gracias! ¡Gracias!